La migración ha sido un fenómeno común a lo largo de la historia, pues se ha convertido en la solución de muchos ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Cada año, miles de latinoamericanos dejan sus hogares para buscar oportunidades en otros países. Pero ¿cuáles son sus mejores destinos? El programa de inteligencia artificial ChatGPT eligió cinco naciones ideales para comenzar una nueva vida. Entre ellas, por supuesto que se encuentra Estados Unidos, que es el destino por excelencia para personas de todo el mundo. Estados Unidos ofrece diversos programas migratorios para poder acceder al país. Los principales son permisos de trabajo, reunificación familiar, loterías de visa, asilo y el estatus de protección temporal conocido como TPS. Siempre en Norteamérica, Canadá es otra buena elección para emigrar, pues cuenta con una política migratoria relativamente abierta y ofrece oportunidades laborales en sectores diversos. La mejor forma de establecerse en Canadá es a través de programas de inmigración económica que buscan extranjeros calificados y con capacidad para contribuir en las finanzas del país. En el tercer puesto se encuentra Australia, que es reconocida internacionalmente por su excelente sistema de salud y educación. Este país de Oceanía ofrece grandes oportunidades de trabajo para migrantes con habilidades y experiencia demandadas en el mercado laboral australiano. Si lo que deseas es un entorno culturalmente familiar al de Latinoamérica, España es tu destino ideal. Esta nación europea cuenta con buenas opciones migratorias como la residencia por trabajo, inversión o reunificación familiar. Pero si no te quieres ir tan lejos, puedes optar por Chile, que es uno de los países más estables y prósperos de la región. En los últimos años, Chile ha implementado diversos programas para atraer el talento extranjero. Además, ofrece una buena calidad de vida para sus residentes.